1, 2, 3 A los 7 años yo recuerdo que limpiaba zapatos, entré a trabajar mecánica, porque también a bañilería, o sea, busqué otro trabajo como pintor, entré a una panadería, yo soy un brillador, los que saben de panadería saben lo que es eso, yo sé a mi pan y mi galleta y todo eso. Cuando yo llego a Estados Unidos, me desesperé, comencé a buscar trabajo y encontré un trabajo en un restaurante, ahí me tocó lavar el plato, la plátano, papa, porrumba, y todas esas cosas. No te imaginas, no, no, no. Pero bien. Y él nunca ha tenido un Cassandra, un soberano. Pero nunca me escuchaste hablando nada. Nunca, cuando tú lo dijiste esa noche yo me sorprendí, me lo dieron todo. No sé cómo me dio un patatudo ahí arriba. Tú nunca grabaste nada de Romeo. No, de hecho yo recuerdo que Romeo sí me dijo a mí, voy a escribir una canción para que la grabe, pero ya yo tenía la producción hecha. Y yo estoy muy feliz de recibir en esta temporada del especial, conociendo la vida y trayectoria de nuestros bachateros, a un gran querido, el gran triunfador de los pasados premios soberanos, Elvis Martínez, el camarón, el jefe, tan querido aquí en República Dominicana, en Europa y obviamente en Estados Unidos. ¿Tu segunda plaza o quién sabe si la primera? Yo debo decirte, Colombia, muchísimas gracias. Sabes que siempre te he mirado, te tengo un respeto apoteósico y ciertamente estoy feliz de estar en tu programa, de saber que está pues de mano con nuestro género. Así es. Tú sabes que yo soy bachatera hasta la guitarra, ¿verdad? Porque no tiene tambora. Le ponemos el bongo. Claro que sí. Mira, quiero dedicar esta entrevista a mi primo que está en España, que te adora, Héctor Luis Alcántara. Aquí está el artista favorito de Héctor, así que quiero reconocerlo. Que me tenía hasta aquí cuando salió, que fue lo que me diste a beber. Me salió hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí con ese tema. Pues también Héctor, un abrazo para ti hermano. Gracias por tanto cariño y tu fidelidad a mi música. Bueno, Elvis, tienes tu público, un público que te ha seguido, que ha crecido contigo, una gente que prácticamente de nuestra generación. Me imagino que tú estás en tus 30, tú no llegas a los 40, lo dejamos ahí, ¿verdad? En los 30. Déjalo en los 30. Pero empezaste muy jovencito. Pero he vivido unos años de carrera, personal extraordinario. Yo empecé muy joven la música, yo empecé la música a los 17 años, pero grabé ya profesionalmente en el año 1998. Fue mi primera producción como, ¿verdad? Internacional. y debo decirte que ciertamente sigo como hoy en día como si estuviese empezando. No, y te veo muchachito, ¿eh? Eso, yo sé que también la gente que vive fuera, y ya hay como un polvito que tira en el aire, que la gente como que no se acaba. Yo no sé si el sol de aquí, que saca canas, saca rugas, pero usted ve lo que viene de Nueva York tan nítido. Tú te cuidas mucho, tú eres tan bien de cuidarte. Sí, yo me cuido bastante. Naturalmente, hay una confusión dentro del ambiente, del industrio de la música, pero yo, yo he dicho que mi trabajo, primero respeto el escenario, me respeto a mí mismo para dar lo mejor de mí en el escenario, y no tengo mala noche, no, no soy hombre de, soy un hombre de mucha, de familia, ¿me entiendes? Esto no quiero decir que los demás no lo sean, pero yo sí trato de, de vender eso, ¿me entiendes? Si tú no estás trabajando, tú estás tranquilo en tu casa. Sí, sí, yo aburro en la casa, es tanto que estoy en la casa. Yo, yo de trabajo a la casa, y eso me divierto cuando cojo una vacación, con mi familia por ahí, pero, con decirte que, me divierto más en el escenario, ya cuando yo estoy en el escenario, para mí es igual como que si estuviera, disfrutando de unas buenas vacaciones, porque, esa es mi debilidad, en el escenario. Es tu mundo, tú dices yo grabé profesional, ya en el 98, háblanos de esa primera producción, tú residías aquí en República Dominicana, o en Estados Unidos, ¿cómo se da? ¿Cómo tú llegas a la música profesional? Yo empecé en mi tierra natal, San Francisco de Macorís, tocaba con la agrupación Edi Luis, que hoy en día es mi bajista, que lo quiero muchísimo, que tiene ya casi 20 años conmigo. Con esa agrupación grabé una producción, pero de la agrupación, la agrupación llevaba por nombre Edi Luis, pero yo era el artista, pero ya en el año 1998, grabé mi primera producción, que lleva por nombre de todo, Se Paga, que de esa producción, se pegó una sola canción, y una cuanta sonaron. ¿Cuál, cuál se pegó? La de Erick Conojan Graviel, la que dice, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Esta canción fue la primera canción que recuerdo que el señor Franklin Romero me llamó y me dijo, mira, ya pautaron tu canción a La Mega. Fue la primera canción, me imagino que sonó en La Mega, ya como pauta. En bachata. En bachata. Así es. Porque hay que decir que de esa bachata de Nueva York, a ti hay que sacarte un plato aparte, porque antes de que sucediera lo de aventura, el proyecto de Elvis Martínez en La Gran Urbe se estaba cocinando. Y qué buen dato que tú aportas que a nivel de pauta oficial, en la emisora más importante de Nueva York, la capital del mundo, ¿verdad? Fue una bachata precisamente del camarón. Sí, sí. Y esa bachata me llevó a ganar unos premios, premios ASE, muchísimos premios. ¿Cómo tú conoces a Franklin Romero, que es una figura que tuvo aquí en este escenario, que contó también la historia de aventura, la historia tuya? ¿Cómo ustedes se conocen? Franklin Romero, cuando yo llego a Estados Unidos, yo me desespero porque lo mío era la música, naturalmente, aquí en la República Dominicana. Y tenía ya un mes y algo que no estaba en la vida. ¿Un mes y algo? Un mes y algo. ¿En un mes tú te desesperaste? Sí, muy desesperado, porque aquí tocaba todos los fines de semana, en mi tierra, San Francisco. Y me desesperé y comienzo a buscar trabajo de una forma u otra porque a mí me encanta trabajar. Yo estoy trabajando desde los siete años. Entonces, ya me vi un poquito preocupado de estar sentado en casa de la hermana mía y salí a buscar trabajo porque la música era empezar de nuevo. Ya, porque la agrupación que yo fui, yo fui como guirero. Entonces, la agrupación no tuvo mucha demanda y me desesperé. Comencé a buscar trabajo y encontré un trabajo en un restaurante. Entonces, tú fuiste como guirero aunque era vocalista en la agrupación de Ediluiz. No, el del Chacal. O sea, tú era vocalista primero. Sí. Y luego fuiste guirero. Pero viajé a Estados Unidos como guirero en la agrupación del Chacal. Excelente artista también. Entonces, encontré un trabajo en un restaurante en Westchester, en Bronx. Ahí me tocó lavar el plato, lavar plata, papas por rumba, esa pala llena de concon y todas esas cosas. No te imaginas. No, no, no. Te lavar plata, no te imaginas. pero bien, pero bien. Y todavía lo hago, todavía lo hago en mi casa. Y antes de tú irte a Estados Unidos, ¿habías hecho trabajos difíciles o solo habías hecho música? Aquí, hay todos. ¿Qué edad que tú hacías a los siete años? A los siete años, yo recuerdo, yo, limpiaba zapatos, limpiaba zapatos a los siete años. Luego, como a los diez años o doce, entré a trabajar mecánica porque también aprendí mucho lo que es mecánica de carro, yo desarmaba los motores y todas esas cosas. Luego de mecánico, trabajé a bañilería, o sea, a bañil, a bañil y eso, llegando con mezclas, llegando cubos pesados, a una segunda o tercera planta. Luego de eso, busqué otro trabajo como pintor. Yo pintaba la casa, los colegios, en San Francisco de Macorís y todavía en mi casa de vez en cuando pinto mi padre. embulla ahí tú mismo. porque lo que se aprende no se olvida. ¿Y con quién tú te criaste? ¿Por qué tuviste que trabajar tan jovencito? Mi padre murió y yo era bastante jovencito y además de eso, vengo de una familia humilde. ¿Y tú eras el único varón? No, no, nosotros somos bastantes. Pero cuando mi padre murió, que éramos bastante pequeños y mi madre tuvo que trabajar también, que le mando un abrazo, un beso, mi mamá que ha sido una luchadora para todos nosotros. Entonces todos tuvimos que buscar la forma otra de colaborar en la casa y bueno, yo trabajaba, me iba a la escuela entonces, ya como a los 13 o 14 años, luego de pintor entré a una panadería porque ahí también me di bueno. Yo soy un brillador, los que saben de panadería saben lo que es eso. Yo hacía mi pan y mi galleta y todo eso. Pero primero la panadería entré como ojalatero, el tipo que carga la bandeja para que los brilladores pues... Sudando el viejo. Como un caballo. Y después de eso entonces vienen diferentes agrupaciones. ¿Y pudiste estudiar? ¿Te daba tiempo estudiar? Sí, porque en la vida todo es lo que tú te propones. O sea, tú trabajabas en una tanda y tú estudiabas... Yo ya a los 14 o 13 años tuve que estudiar en la noche en la escuela, en la Paulina, Venezuela, San Francisco, Mauricio. Salía, mira, yo me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a la panadería porque a la panadería hay que entrar obviamente ya a las 5 de la mañana que yo estoy trabajando o a las 6. Entonces, de 6, de 4 de la mañana que yo me levantaba salía de la panadería como a las 5. Llego a la casa, me traía un poquito de agua y arrancaba para la escuela. Wow, trabajabas una jornada completa. Sí, completa. Antes de los 20 años. Estoy hablando entre los 15 y 16. Y cuando tú te viste en Nueva York después de haber pasado todo este trabajo, cuéntame, ¿cómo es el impacto de Nueva York? Es un proceso, es un proceso. Luego de la panadería yo digo, bueno, comienzo a hacerme mi killing como lo usaban, Quirito Méndez que es mi artista y la rocabanda. Yo tenía una moña en unos killing fuertes. Sí, y te ponía tu bermudita, tu hombrera y todo. Y esas camisitas que se usaban de colores y esos pantalones anchos aquí. Y fue impactado por la Coco Band porque tú eras de la generación de los 90, claro. Y de la rocabanda, que fue la rocabanda y la Coco Band me impactaron. Entonces, formé una agrupación de baile, mis dos hermanas, yo y el hermano mío. Y ya nos buscaban en las patronales, éramos los, me recuerdo el Grupo Estrella, nos llamábamos. Bailando. Bailando, pero ganamos muchísimos trofeos y ya nos daban nuestro pesito. Y en lo de adelante, ¿qué te digo? Yo me enamoré de la música, fui a Bellas Artes, tuve dos años, mi mamá me pagó el curso de Bellas Artes para no contarte tanto tiempo. Entré a la agrupación de Luis, ya me hice famoso en San Francisco de Macorís, la gente de San Francisco siempre me ha querido muchísimo, mi tierra natal. Llegué a Estados Unidos, es de nuevo a empezar, porque es otro mundo, otra vida, allí nadie me conoce. Ya tú tenías como el gustico de artista cuando te vas. No, el gustico. Y llegaste de nuevo a Pelas Artes. Yo lo tenía, el gustico de artista, porque yo tocaba cuatro fiestas semanales aquí en San Francisco. Entonces, cuando tú llegaste allá otra vez, obrero. De nuevo, entonces para no irme tan lejos, yo después de restaurante busco la forma de darse a la música y tuve que empezar de nuevo y entré a la orquesta de Oro Sólido, ahora que está como Man Boy, ¿sabes lo que es Man Boy? El que va. Man Boy es el tipo que caiga la bocina, el que envuelve los cables y todas esas cosas. Y digo, bueno, estoy cerca de lo que estoy, vea, de lo que sé hacer. Pero no dejé de trabajar en el restaurante. En el restaurante me tocaba llevarle el desayuno, el café a un señor que estaba helado en un liquor store. Todos los días, yo con mi mantel blanco y mi sombrerito iba a llevarle el café y el desayuno de vez en cuando a ese señor que tenía ese licor al restaurante. Un día me desespero, cojo a la mega, la gente quizá está diciendo, no lo estoy entendiendo, pero es para que la historia no sea tan larga. Tenemos tiempo, pues relájate. ¿Ah, cierto? Sí. Ah, bueno. Pasé casi tres meses o cuatro en el restaurante y escucho la mega, la mega, eso es, acabándose en New York con la mega. Me recuerdo como ahora el jacuzzi de Rudy Rudissimo, que eso era terrible. y me monto en un tren sin saber a dónde voy, dije para ahí a la mega. Lo importante es que le di, cogí el tren y me puse a dar vuelta en el tren, duré casi dos horas, dos horas y bajo en una parada, subo, pero todavía estoy en Manhattan y pregunto, ¿usted sabe dónde está la emisora de la mega? A un señor me dice, mira, tú estás como a siete o ocho bloques de aquí. Y bueno, si son siete o ocho bloques, yo voy a empezar a contar. Tal que llegué a la mega, cuando llego a la mega, que veo el edificio, digo, wow, pero está cerrado, no hay forma. Y me quedo ahí, en la mega, eso eran como las nueve de la noche, recuerdo, y viene bajando ese señor y él me mira y me dice, pero tú no eres el muchacho que canta en la cinta de Edilis, porque en ese tiempo ya la carátula mía se afigura en ese casé de esa agrupación. Y digo, sí, pero yo vi la gloria cuando ese señor me dijo eso, digo, wow, pero me conocen aquí en una emisora. Ay, Diosito, digo, sí, si lo que pasa es que yo estoy aquí y me perdí para llegar aquí, quería saber lo que era la mega. Y dice Rudy, no, 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 quédate ahí mismo donde tú estás. Yo, malo de ver, un muchachito flaquito, que no sé cómo me ha reconocido a Rudy, que le envío un abrazo y un cariño muy especial. y me dice, quédate ahí, que hay un hombre que está buscando un bachatero. Y yo escucho la conversación, dice Rudy, Franklin, ven que te tengo el artista con el que tú te vas a ser millonario. Esa fue la palabra que utilizó. Y yo me sorprendí cuando viene... Y tú dijiste, tú empezaste a buscar ¿y dónde? Sí, de repente digo, bueno, quizás otro artista. Y viene ese señor, tipo Jean-Claude Van Damme, Franklin Romero, muy puesto. Cuando me dice Rudy, le dice Rudy a Franklin, mira, él es... Y se queda Franklin meando, de arriba abajo me mira. De cañón. Sí. Y dice Rudy, escucha esa cinta, escúchalo cantando. Franklin pone el cassette en su vehículo y me dice Franklin, ¿tú estás seguro que ese retró que estás cantando? Franklin tiene una voz así. Digo, pero yo temblando así, digo, sí, sí, soy yo. Y dice Franklin, súbete, entra. Me dice Franklin, canta. Digo, Diosito, esta es la mía, yo no puedo desaprovechar esto. Y le canté... ¿Y qué canción le cantaste? Canté una canción, recuerdo, que yo grabé, de Shakir en ese tiempo, que decía, ya sé que no vendrá todo lo que fue, el tiempo nos dejó. Esa canción, no la acuerdo perfectamente, pero estaba muy sonando. Y dice Franklin, mira, entra la mano, dice, esta es mi dirección, te espero mañana, que te voy a firmar. ya tú supiste que yo, yo no tenía cómo hablar, contentísimo, pero emocionadamente, al otro día agarro para, y voy a la dirección, digo, cuando estoy llegando, digo, wow, pero no es posible, porque, es que yo trabajo, yo trabajo aquí, y ahora, ¿qué yo hago? Bueno, lo importante es que, toco y dicen, Franklin, ven, que te estaba esperando, vamos a firmar. Pero tú trabajabas en el mismo lugar, que él te citó. Así, el negocio de él aquí, y yo aquí. ¿A él era que tú le llevabas el desayuno? A él, para ella era que yo ahora, a Franklin. Pero es una historia de película. Sí, entonces, a mí, yo sentí temor de decirle a Franklin, de que yo trabajaba ahí, y de que yo era la persona que, que de vez en cuando le pasaba su, su café, su desayuno, y sus cosas, porque yo iba con un gorrito, y con un mantel, y yo hacía delivery en una bicicleta también. Pero, me llené de valentía, y le dije un día, mire, yo tenía miedo, que el hombre me iba a decir que no, que no me iba a firmar por eso. Pues eso era lo que yo pensaba. Y dice Franklin. Mire, soy yo, le dije. Yo, mire, yo soy. Yo te voy a caer en los huevos mañana. Yo a tú le digo así, me la pongo a Cheta, porque el dinero que uno va a hacer. Diosito. Lo que te digo, que la cosa, cuando Dios te la tiene, aunque te quite, están ahí. Le digo, yo soy el muchacho que viene y le trago su café, su desayuno. Dice, ajá, no relajes. Dice, digo, yo sí, digo, yo lo más que pensé, digo, wow, ya no me va a firmar por eso. Tú sabes, él está firmando un artista. Entonces, de repente, yo le digo que yo soy el tipo que lava los platos en el restaurante, que lava los platos, que lleva delivery en la bicicleta. Pero gracias a Dios que Franklin siempre ha sido un excelente ser humano. Y me dice, sigue trabajando ahí, tranquilo. Sigue trabajando en tu restaurante, hasta que yo te diga, vamos ahí grabando la producción, tú sigue trabajando. Y llegó el momento de que ya la producción estaba hecha. Y me dice Franklin, una noche recuerdo exactamente como ahora, si tú no tomas, busca un vino y bébetelo. Y celebra. Porque te pautaron a, así fue en la mega. Y justamente le digo yo a la manita mía, mira, quiero celebrar porque aconteció una cosa muy fuerte, que me pautaron en la mega. Y no obstante de eso, el tema sigue sonando a mil en la mega. Ya pegado, y yo sigo trabajando en el restaurante. Tú sabes, porque la música es un proceso. Y llega el tiempo y dice Franklin, ya mira, ya no trabajes más aquí. Vete a tu casa, yo te voy a sustentar con tus gastos. Y todo eso. Y me dice luego Franklin, hago una agrupación. Estoy hablando mucho. No, para nada. Estamos emocionados. Aquí estamos haciendo un guión. Ahí van que se prepara, vamos a hacer la película de tu vida. Ah, bueno, la película mía es bien larga. Entonces, formé, me puse a buscar músicos, para hacer mi agrupación. Luego de trabajar con los oros sólidos, yo estaba empapado con los músicos, hice mi agrupación de música. Ahí fue donde yo conocí a Lenny Santos de Aventura. Conocí a Mikey, y conocí a Romeo, a Anthony, porque en ese entonces decíamos Anthony. ¿Y Mikey y Lenny eran músicos tuyos primero? Sí. Lenny y Mikey eran, Lenny fue quien grabó mis primeras dos producciones, y Mikey y en el bajo grabó una cuenta por las canciones también. Y Lenny tocaba conmigo también. Entonces. ¿Y cómo tú los conociste a ellos? Noches de fiesta. Noches de fiesta. Yo recuerdo que fui a un lugar que estaban tocando. Yo estaba buscando fiesta para tocar, para que me contrataran. Y justo lo encontré a ellos. Y le digo, mira, yo estoy tratando de hacer una agrupación. En ese entonces ellos tenían su agrupación, le llamaban los Teenagers, en el Bronx. y Lenny y yo hicimos química. Hasta el día de hoy. Y Mikey y Anthony también, porque entonces nos la pasábamos el mayor tiempo en el apartamento de mi hermana, en el Bronx. ¿Y Henry no estaba en el medio todavía? No, a Henry yo no lo conocí. En ese entonces. Yo conocí, éramos excelentes amigos que, de hecho, no íbamos a caminar por las calles del Bronx, Anthony, Mikey y Lenny. Nosotros cuatro siempre andábamos para aquí y para abajo. Y en ese tiempo no intercambiaron ideas de canciones con Romeo, no te enseñó letras. ¿En qué etapa estaba él? Porque él ya era vocalista. Sí, ya Romeo, de hecho, yo recuerdo, Romeo ya tenía una producción grabada, como tiene. Y Romero pone la canción, ¿verdad? La cinta y Lenny, escucha, pero es bilingüe. Digo yo, wow, pero excelente. Una bachata bilingüe. Sí, bilingüe. Entonces, seguimos la unión y nos hicimos muy amigos. Nos hicimos muy amigos y, y digo, en un momento ya yo estaba bien pegado, bien pegado con Así fue, luego con, con la canción. Anda, cuéntale a tu padre, ¿no? Esa canción no fue. No, ya eso es aquí, eso lo grabé yo aquí en Santo Domingo. En ese tiempo, yo grabé la otra porción en el año 1999, que ahí está, tú sabes bien, fábula de amor, lo doy todo por ti, bailando, de esa canción, de esa porción se pegaban todas. Entonces, ya yo estaba en un setial que ya tocaba seis y cinco bailes semanales en Estados Unidos. Ya tú sabes, ganando, de ganar, de ganar 45, 45 dólares a la semana. ¿45 dólares que te pagaban? Sí. ¿No la hora? No, porque yo entré como... Hace 20 años. Sí, hace bastantes años. Pero para yo estar en mi casa... Y de 45 dólares, ¿a cuánto, a la semana, cuánto pasaste a ganar? Bueno, yo recuerdo como ahora que la semana me quedaban... ¡Ay, qué rico! Mira cómo se ríe. Cuando yo esté haciendo mi historia, así que yo digo, bueno... Fíjate, yo tocaba... De verdad, yo tocaba 800, 700 y 500 dólares por fiesta. Y tocaba a la semana cinco y seis fiestas. Entonces, tú sumas. Yo fácilmente me llevaba unos tres mil y pico dólares. Es semanal. Obviamente, de ahí tenía que pagarle a los músicos, pero me quedaba muchísimo más que los 45 de restaurante. ¿Y qué fue eso primero que tú hiciste cuando viste dinero así como... Tú sabes que tú dijiste, me va a haber un gusto. O algo para tu mamá, para tu familia. El primer dinero así, ¿en qué tú lo usaste? Yo recuerdo el primer dinero que gané. Yo le hice un envío a mi mamá. Resolvimos unas cuantas situaciones. Y luego compré mi guitarra. Compré mi guitarra. Después de ahí, lo demás... Después de ahí se ha hecho muchas cosas. Ay, 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 alegría, todo, todo, todo. ¿Qué te digo? Es que yo siempre he dicho que para las personas que no logran su objetivo, porque se rinden. En la vida, en la vida es tenacidad. Todo el que quiera alcanzar el éxito, puede hacerlo. Todo depende de tu dedicación. Y el compromiso. Y cómo lo hagan, respeto y todo eso. Yo he cuidado también bastante en mi carrera. He tratado de ser un ejemplo en la sociedad. ¿Verdad? Para así ganar mi respeto. Bueno, Elvis, sin duda que es una historia de película, porque a veces uno ve, fuera de que tú realmente te has manejado muy bien, uno a veces ve cosas en película y cree que se le inventó el guionista. Porque qué coincidencia que a quien tú le llevaras el desayuno fuera ese mismo hombre a quien llamó un locutor que tú fuiste perdido por dos horas en una emisora y que es esa emisora realmente la que te paute por primera vez. Tú dices, mi primera producción nada más se pegó uno, en la segunda se pegaron todos. ¿Qué pasó en la segunda? Era una cuestión de tiempo. ¿En qué momento estaba la bachata? Y esa bachata del sonido tuyo, que como bien dices, estuvo Lenny, estuvo Mikey, el sello de Lenny se nota también en las producciones de Aventura. Ustedes traen unos colores nuevos que llamamos también la bachata de Nueva York. ¿Qué tenía ese segundo disco? Yo me dediqué a escribir la mayoría de mis canciones de esa producción son todas mías. Yo tenía mucha, mucha, mucha tristeza porque yo siempre he sido muy apegado a mi mamá. Y al salir del lado de mi madre, recuerdo, y encerrado en un apartamento donde vengo yo de pasarla bien, en mi tierra, San Francisco, con mi familia, de tal, en los mejores momentos. Entonces, qué sé yo, me puse a escribir canciones muy profundas, el sentimiento, porque era lo que sentía. Cuando tú estás, por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo mis canciones me gusta coger mi espacio y hacerme el triste, si se quiere. Sí, porque todas esas canciones que tú escuchas como Tu secreto, Bailando con él, tú y él, son canciones de toda esa producción. Y elegí muchísimas canciones con Romántica, Franklin también me ayudó a elegir las canciones, porque yo escribí muchas canciones en ese tiempo y le decía a Franklin, cuál le gusta, qué no le gusta, cuál. Y Romeo no te cedió una canción en ese tiempo, tú nunca grabaste nada de Romeo. No, de hecho yo recuerdo que Romeo sí me dijo a mí, mira, te voy a grabar una canción, voy a escribir una canción para que la grabe, pero ya yo tenía la producción hecha. Ya estaba la producción mía ya masterizada y todas esas cosas, entonces no pudimos, yo no pude grabar. Porque tú fuiste famoso antes que Aventura, o sea, el proyecto tuyo se hace primero y luego le llega Aventura a Franklin Romeo. Sí, porque Aventura, Aventura, no Aventura, a los Teenagers, o no a los Teenagers, yo no llevé ni a Teenagers ni a Aventura, ahora yo llevé a mis amigos, que son Lenny, Marky y Anthony, le llevé la cinta a Franklin, le digo a Franklin, escuche a esos muchachos, que tienen maravilla, entonces es algo muy diferente, cantando bilingüe y son muchachitos jovencitos y uno nunca sabe, escúchela. Y Franklin me dijo, sí, yo lo voy a escuchar, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, y le digo a Franklin, dígame, porque Lenny, siempre estábamos juntos, Anthony, Marky, Lenny y yo, siempre compartíamos, además, pues, hacíamos los arreglos, Lenny fue el que me enseñó a tocar la guitarra, fíjate el tiempo que pasamos juntos, juntos. Y yo insistí con Franklin varias veces, entonces... ¿Y nunca lo oyó él? Sí, lo oigo. ¿Y por qué entonces Julio César tiene que irle a presentar el proyecto después, cuando hace el CD, si tú estabas por el medio, esa parte de la historia no la entiendo? O sea, cuando tú le presentas a los muchachos a Franklin, ¿por qué entonces Julio viene y hace una historia de cómo él llega donde Franklin y todo eso, y Franklin no conocía el proyecto de los muchachos? Bueno, en ese entonces yo no conocía a Julio, yo no conocía a Julio, no sé si los muchachos lo conocían, yo estoy hablando del año 99, 98, no sé, yo lo que sé es que yo llevé a mis amigos, y le presenté a Franklin el cassette que yo tenía, entonces, ya lo presenté dos veces, y Franklin veía que siempre Lenny andaba conmigo, y más que, entonces, después, en el lanzamiento, recuerdo yo, de la producción Directo a Corazón en, 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 en Taiman, y que Franklin tenía un, una, una discoteca, de Calaf, creo que, sí, de Calaf, se llamaba la discoteca. Entro yo a la oficina, y me encuentro con Anthony, que está hablando con Franklin, digo, wow, perfecto, por lo menos, ya entiendo que va a haber, ¿verdad? Está avanzando la cosa. Sí, que está avanzando, y, en lo adelante, ya ellos, ¿verdad? Hicieron sus, su encaje, eh, pero no, no recuerdo, yo a, a Julio no lo conocí en ese entonces, después fue que yo conozco a Julio. Pero entonces, eh, eh, dime una cosa, Elvis, tú conoces tus amigos, que hasta ese momento, tú el concepto de aventura, que andabas para arriba y para abajo con ellos, tú nunca lo viste mencionar. ¿De dónde que sale el concepto de aventura, el nombre de aventura entonces? Si en todo lo que tú compartías, que andaban, eh, como, como un ideo, que te enseñó a tocar la guitarra, eso nunca se habló entre ustedes, nunca se mencionó a Julio César García, ni el concepto de aventura. No, no, de aventura, no, ellos nunca me hablaron de eso, yo no, yo después me vine a enterar que yo tenía una cinta que le llamaban los Teenagers, pero de aventura, es que aventura, aventura se grabó, el nombre de aventura ya yo tenía, ya yo estaba grabando mi tercera producción. Ah, ok, ya tú estabas ocupado en tus cosas cuando se teje todo eso de aventura. Exacto. Tú estabas aquí en Santo Domingo. Eh, sí, ya yo, Frankie y yo decidimos de que yo quería venir aquí a trabajar mi música desde aquí, porque ya en Estados Unidos las cosas estaban bastante bien y yo no quise quedarme, eh, quise hacer un, un bachatero, pues, que saliera el trampolín de aquí, aunque ya, aunque ya yo estaba, era un... Dile la verdad, tú estabas loco por venir para tu tierrita. Sí, sí, me encanta. Tú querías tu conconcito, con salsita de bichuela por arriba aquí. Yo, yo agradezco a Estados Unidos, yo soy fanático de ese país, al igual que mi tierra, pero que en ese entonces ya yo estaba pegado en Europa, estaba pegado en Ecuador, en Argentina. Si no me recuerdo, yo fui el primer bachatero que llevó la bachata a Ecuador y llené estadios en Plaza de Toro, en Cuenca, en Quito, Guayaquil. Ecuador yo me pasé tres meses de gira, al igual que Europa. Yo a Europa duraba tres y dos meses de gira. Yo pienso que Europa yo me he andado completito durante mi carrera. Me interesa mucho lo de Ecuador, porque en Europa yo sé que hay muchos dominicanos, pero en Ecuador tú estabas tocando para gente nativa de allá. Y sigo tocando. Que asumieron la bachata. Sigo tocando. ¿Y cómo llegó la bachata allá? ¿Cómo llegó tu música? ¿Tú crees que por la gente que vivía en Nueva York que la escuchó quizás en La Mega, en Emisoras? Lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchísimas nacionalidades. Muchas, pero cuando a mí me contratan por primera vez a Ecuador, que fue en el 2001, creo, o 2000, yo voy a Ecuador, el empresario que me lleva cuando me saca a la tienda. Escucha bien esto. Y digo, ah, vamos a comprar una cuanta ropita, una cuanta cosita para que conozca, a Cuenca y todo lo demás. Y yo digo, nadie me para bola, nadie, digo, ¿y entonces? Y yo a tocar en la Plaza de Toro, un lugar que coge casi 15 mil personas o más. Y nadie, o sea, no pasó nada. ¿Qué acontece? Nadie se tiró una cuanta. No, 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 nada, no está pasando nada. Digo, ay Dios mío, yo voy a pasar vergüenza aquí. Pero, ¿qué pasa? El empresario que me llevó, Fabián Vallejo, que saludo, en algún momento quizá estaba en la entrevista, él tampoco estaba seguro de lo que iba a acontecer en ese estadio. Porque él le pasó el compromiso mío a otro señor, le vendió, yo creo que él me dijo que fue en 7 mil dólares, yo fui y le toqué en 3 mil y algo, en eso, o sea, en 3 mil 500, en 3 mil 800. Y le pasó el evento a otra persona, lo vendió. Tú tenías todos tus músicos, todos tus músicos. Sí, sí, mi equipo completo, toda mi agrupación y todo. ¿Qué acontece? Que cuando llegue el día de la presentación, ahí estuvieron que buscar camiones, la marina, porque el estadio estaba repleto, full, y quedaron muchísima gente afuera. ¿Tocando tú solo? Yo solo. ¿En qué año fue eso? En el 2001. ¿Y se te destacó eso? ¿Eso llegó a la dimensión de esa magnitud? Yo no entiendo por qué no llegó, porque en ese tiempo Franklin envió su equipo, tú sabes. Mira, yo misma me sorprende esto que tú me estás diciendo. Así es. Y por eso te destaque lo de Ecuador, porque en Europa podemos decir que tú vas a Suiza, España, y los dominicanos fieles te van a ir a ver, pero si vas a meter 15 mil personas en Ecuador, no fue de dominicanos. No, eran todos ecuatorianos. Eso es a destacar. Ecuador es una plaza que yo le guardo mucho cariño y respeto. Ellos también son fieles a mi música. Todavía, si pueden entrar yo tú, la gente que se aseguran de lo que estoy diciendo, sigo yendo y haciendo conciertos. Y en Argentina, que sabemos que Argentina asumió mucho también a Romeo, a Anthony, a Ventura, cualquier nombre que sea que hubo que usar por allá. ¿Cómo fue para ti en Argentina? Déjame decirte que si no me equivoco y si me equivoco que me perdonen los colegas, soy el primer bachatero que lleva la bachata al fin del mundo. El fin del mundo es un lugar que tiene que, a la distancia de Argentina, yo he ido bastante veces a Argentina. Yo pienso también que... Y en ese puntico que se ve en el mapa, ahí, ahí, ahí tú viste tú en el último. Bueno, donde le dicen el fin del mundo. Ahí llevé la bachata hace aproximadamente unos tres años. Estuve por ahí. Yo he trabajado, yo he trabajado mucho por el género. He tratado de que el género mantenga su posición. Y estoy muy agradecido porque he visitado tantos países, tantos países y me ha ido tan bien como en Europa, como vuelve a Territero, Ecuador, Argentina, Estados Unidos. Cuando viniste aquí, cuando dijiste, no, yo, por la razón que sea, Franklin y tú se pusieron de acuerdo y viniste para acá. ¿Cómo fue ser profeta en su tierra? Háblame de tu carrera aquí. Sé que tuviste colaboración con Cholobren. Es parte de la historia que nos hacía Julio y que hay una canción que escribió Watson, que es un gran exitazo tuyo. Dile que te amo. Sí, esta canción. Era para Romeo, era para Aventura. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, yo no sabía que era para Anthony esta canción. Lo que tal que Franklin me dijo, escucha esta canción. Tenía una guitarrita. Uy, wow, pero voy para el estudio mañana mismo. y me llega que Anthony dijo, pero esa canción era para mí. ¿Por qué él vi? ¿Qué pasó? Que él la grabó. Pero ciertamente yo no sabía que Franklin me cedió la canción. Entonces... No, no, la historia de Julio, si tú no la viste, que hizo una malcria esa porque Cholobrene le dijo, mira, te tengo una canción para que la cante el muchachito tuyo, Anthony, del mejor compositor de la República Dominicana, que fue a Sombrasoban. Y entonces Julio César con su pollito dijo, no señor, tú vas a ver que el mío es mejor compositor que eso. Tenga su trapo de canción. Y le hizo una malcria esa y no quiso la canción. Esa es la historia que la gente que vio la serie contó Julio César García, pero Dios te la tenía a ti. Sí. Porque yo te conocí con esa canción. Y también Anthony la iba a pegar, también se la grababa. Es una tremenda canción. Porque es una canción muy... Pero era para ti. Era para mí. Sí. Era para mí porque Franklin me dijo, yo quiero que tú te pegues también. Toma. Así mismo es que habla. Franklin es mi papá. Franklin es una persona que mientras yo respire le voy a estar agradecido y si después de este mundo también voy a hacer lo mismo. Porque yo entiendo el que no agradece no merece estar vivo, no merece la vida. Franklin me apotó a mí, invirtió en mí sin saber si se iba a recuperar su inversión. Y yo soy una persona que el dinero a mí para mí es importante, pero tampoco soy una persona tan amante a eso. Fue una recuperación de la inversión instantánea porque prácticamente tuvo éxito instantáneo. O sea, que no fue que se gastó tanto. Hay gente que se le ha invertido unos millones y no hay manera. Lo que pasa es que la recuperación, la producción, todo se paga, vendió mucho, pero Franklin siguió invirtiendo porque yo no soy un mezquino. La música hay que invertir. Entonces, vendió mucho, pero también entiendo que el señor Franklin siguió invirtiendo en Elvis, en mí. Entonces, eso es lo que tú tienes que agradecer en la vida. Hoy en día yo tengo otra comodidad, otra facilidad porque Franklin confió en mí, en mi talento. ¿Cómo te cambió la vida esta canción y qué relación cultivaste con Watson a partir de eso? Fenomenal. Hasta el día de hoy, Watson y yo somos grandes amigos. Me escriben por Instagram, yo también. en el concierto que estoy aquí en el teatro del Cibao que lo llenamos a toda capacidad. Digo, Watson, hermano, y mira, Watson súper pegado como está hasta el momento, en su momento con... Con negro. No, no, con la canción de ahora que grabó. La mujer que a mí me gusta. Ok, ok. Entiendo que Franklin, Watson estaba lleno de tanto compromiso. y llamo yo, Watson, yo necesito que tú me acompañes a celebrar mis 20 años aquí en el teatro del Cibao. El hombre, dime, ¿cuáles son tus condiciones, hermano? Lo que tú entiendas. Me dice, Watson, las condiciones que te voy a poner es que me digas qué horas que tengo que estar ahí. Y así sucedió. No hubo ningún tipo de exigencia, al igual que los demás colega, Antonio Ríos, que también cantó conmigo esa noche, que Dios lo tenga en gloria. El señor Luis Segura, Miguel Brown, un sinnúmero de artistas que estuvieron conmigo esa noche. Excelente. Elvin, entonces, ¿eso fue para el 2000 que cuando hiciste esa canción de Watson? Esa canción en el 2003. A partir de ahí ya tú tenías un vuelo nacional, internacional. Sí. Entonces, tú nunca coincidiste con Julio. Él no te hizo la carátula de tus discos porque él dijo que le hacía la carátula de los discos a las producciones que tenía Franklin de todos sus artistas. Sí, ya llegó un tiempo que yo conocí a Julio. Yo no soy hombre de inventarme cosas, ni me interesa. Llegó el tiempo de que conocí a Julio. Julio, hablábamos mucho. Recuerdo, sí, que él, pues, trabajó con eso de la carátula. ¿De qué producción? De la producción directo a corazón. ¿Para el 2002 por ahí? No. ¿Esa es la vez anterior? El año 1999. Pero después de ahí ya no pasó más nada. De parte mía. ¿Ustedes nunca tuvieron rostro? Luego, Julio vino aquí a la República Dominicana y siguieron trabajando Franklin y ellos. Tú sabes. ¿Y Franklin siempre fue tu disquero? Franklin, sí. Franklin siempre fue mediquero y siempre lo va a ser. Yo firmé luego con Univision y luego con Universa. Grabé una producción para cada una de esas compañías. Pero luego volví a mi casa de Premium Latin Music. Hoy estoy trabajando con Jochi Rodríguez, a quien le vuelvo un respeto también que ha confiado muchísimo en mí. Pero Franklin, aun yo esté con cualquier casa de disquera, siempre va a ser mediquero. Siempre va a ser la persona que yo voy a darle su respeto en mi carrera. Los éxitos míos están en Premium Latin Music y seguirán estando hasta que mi música estén sonando. ¿Cuántas producciones hiciste con Premium? Siete o ocho producciones de una más recorrida. ¿Cómo tú te sientes cuando se interesa Univision Universal? O sea, que un ritmo prácticamente todavía adolescente, porque la bachata se ha ido consagrando en estos últimos años, pero todavía como que no estaba como muy afincada. O sea, tú eres parte de esa generación que viene a darle esos números y esos créditos que necesita la bachata. Cuando te firman estas casas de izquierdas internacionales que representan artistas de música mexicana, de música internacional, ¿qué significa eso para ti? interesante. Fue a través de Jochi Rodríguez, recuerdo. En ese tiempo yo quería, pues, ¿verdad? pisar otras playas y tratar, a ver, yo le digo, Franklin, voy a tomarme un tiempo para ver qué acontece y todo lo demás. Y Franklin siempre ha sido un señor sumiso y que no retienen. No hay problema, él dice, vuela. y llega Jochi, yo tenía ya alrededor de cinco años que no grababa una canción pero siempre estaba haciendo ira, nunca desaparecí del escenario, siempre me mantuve trabajando y llega Jochi y me dice, mira, quiero que Univision está detrás de ti. Digo, ¿cómo? Univision. Digo, pero esta persona, tú estás seguro de eso, yo le digo, sí, sí, mira, vamos a reunirnos y bueno, llegó el momento y me reuní con la gente de Univision y firmamos un álbum que lleva por nombre Todo se Paga, que esa producción también se pegó bastante, hay muchísimas canciones pegadas a esa canción. Cuando hablamos de Univision es un complejo de medios, emisoras, canales, canales estatales, perdón, canales en estados y canales también a nivel de todo el país porque hay Univision matriz y cada estado también tiene como su Univision, vamos a decir, del estado que sea, ¿qué significó eso para ti ya ser como de una empresa de Estados Unidos tan fuerte, estar en premios, presencia de premios, verte a ti como cualquier artista internacional en esos premios que hace Univision, ¿cómo te cambió la vida? Bueno, profesionalmente debo decirte que aprendí muchísimas cosas, saber de que en la vida hay que continuar haciéndolo bien, ¿verdad? Para que tu trabajo pues siga en lo alto, entonces Univision, aprendí mucho de Univision porque mi música llegó obviamente a otros mercados también y pensar que yo era el único bachatero que estaba en ese sello de disquero para mí fue grandioso. ¿Tú fuiste el primero que firmó Univision? Sí, es lo que me dice Hochi, si no, si me toquí equivocado. Y hay precedentes después de ahí, yo sé que Romeo ha hecho ya negocios con, obviamente que ya es un artista también internacional, pero así de los artistas nacidos aquí en República Dominicana hemos tenido esos récords. Pienso que soy el primero que firmó Univision como bachata y luego Universa. Luego yo grabé La Luz de Mis Ojos con Universa que también esta producción arrasó. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Podemos decir cuánto te dieron cuando firman los peloteros? Yo no soy un fanático de hacer alarde a cosas materiales, pero... Pero fue una cosita bien. Pero me ha ido bien, me ha ido bien. O sea, por el disco, ellos te pagan por disco, por firma, ¿cómo son esos contratos? Por disco y también por Roger y todas esas cosas. Que siguen de por vida, ¿verdad? Sí, de por vida. Después que tú escribiste esas canciones cuando dijiste Mis el triste, tú has seguido escribiendo, puedes comentar algunos de los éxitos de tu autoría porque a veces intérpretes como tú con tanta presencia en el escenario y con esa fuerza interpretativa, como que quizá lo más importante que es ser autor de letras no se le da mucha promoción a eso. Johnny Ventura siempre se murió con eso, con ese dolor, que no lo reconocieron como autor de letras. Yo también tengo ese dolor. Porque si te digo el 80, 85% para quizá no verme tan... tan de eso, son canciones mías. La mayoría de las canciones que han pegado son mis canciones. ¿Y nunca te han nominado como autor de letras? No. Por ejemplo, la gente conoce la canción Maestra. Es una canción... Yo la escribí con... Yo escribí esta canción cuando tenía 14 años. Yo ni soñaba ser artista. ¿Y a quién se la escribiste? A mi maestra, asfixiado estaba yo de la maestra mía de matemáticas. Pero un asfixiado, adolescente, ahí Diosito. Pero se nota, pero tú le pusiste un chín de sopita porque no pasó nada de eso. Eso fue en tu mente, ¿verdad? En mi mente. Pero pasó muy bien en mi mente. Dejame decirte que me la disfruté en mi mente, la maestra. Y me perdonan, pero adolescente con esa furia que uno tiene, ¿verdad? Como Anthony Río en su canción también, Si Usted Supiera Señora. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Guau, esa canción es tuya, mira, Elby. Yo hago un mea culpa aquí como periodista y que seguido tu trayectoria. Yo no sabía de esos potestuyos de autor de letras. Sí, yo tengo casi una 80 o más canciones. Hay muchísimas canciones como El Profesor que es la continuidad de Maestra que se pegó muchísimo también. Cómo no te vayas, que la escribí yo también, bailando con él, lo doy todo por ti. Esta Navidad que es un himno en la República todos los años. un sinnúmero de canciones, tu secreto, hipócrita, la gente que me sigue sabe de qué canciones estoy hablando. Tenía una deuda contigo a Croarte este año, te dieron todos los premios a ti. Tenía una deuda y qué bueno que en vida te la pagaron porque yo, porque yo Oscar, por ejemplo, que en paz descanse, que amaba a ese artista, se murió con ese dolor, tú sabes. Y hay muchos artistas que tienen eso, con chale, quizás hay tantos artistas buenos que quizás a los cronistas no les da tiempo en ese año a ser justos y están acumulando deudas. Fue una deuda tres premios esa noche. Cuatro premios. Cuatro. Yo soy de los artistas que no juzgo a ninguna institución. Si me nominan, siempre tuve nominaciones, dos, tres, dos, tres, cuatro, siempre, pero nunca ganaba. Tú sabes que cuando tú diste tu discurso fue que yo me di cuenta de eso y yo dije y él nunca ha tenido un Casandra, un Soberano. Pero nunca me escuchaste hablando nada negativo. Nunca. Cuando tú lo dijiste esa noche yo me sorprendí con todos esos éxitos que estamos comentando. ¿Nunca tuviste un premio? Nunca. Nunca. Yo recuerdo que la bachata de Watson ganó bachata del año pero en ese entonces las estatuillas eran una sola. ¿Cuál autor? Y yo peleé por las estatuillas mías y sabes, esos tiempos son muy distintos ahora. Pero sí, yo sufrí mucho de esa entrevista también que tú le hiciste a mi amigo Oscar que fue un gran amigo mío también y junto con él yo sentí ese dolor porque yo me estaba aconteciendo lo mismo. Digo, wow. Pero yo siempre he dicho que todo a su momento lamento mucho y envío un abrazo de fraternidad a su familia que se fuesen saborear eso porque yo tenía mucho anhelo y mucha ansiedad de sentir esa emoción recibiendo algo que me pertenece de que me reconozcan eso porque el premio realmente no te pertenece la institución decide decide ¿verdad? Por eso a mí nunca me ha gustado patalear patalear no, 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 no. Pero funciona yo di mi patalea el año antes tengo el mío ahí no fue por la patalea pero por la pataleta pero se acordaron yo tuve siete años de éxito en el especial siete años y nunca me tomaron en cuenta nunca duele, ¿verdad? Claro, yo sé lo que es duele bastante porque yo venía muy emocionado cuando esas canciones duraban años y años el año entero pegada pues yo iba y me sentaba digo esperarlo te cambiaba fabuloso ¿cómo es ese desazón de estar nominado con éxitos probados y de volverte con la mano vacía? Voy y te digo a mí no me gusta hablar cosas que no que no estén aquí Pero no, ¿cómo te sentiste tú? Pero muy triste muy triste yo mi madre lloraba mucho también mi familia sufrió mucho eso porque obviamente que está cerca de uno sabe lo que uno ha hecho el trabajo la dedicación que uno le da Y tu madre está viva cuando recibió esos cuatro premios cuéntame ¿cómo fue? No, eso una fiesta hasta las 10 de la mañana él no se durmió esa noche yo no dormí nada yo de esa semana completa o el mes fue celebrando y tengo Entonces fue bachatero del año Bachatero del año Bachata del año Millonario con Romeo Santos y concierto del año que fue el concierto que hicimos aquí en Harder Life ¿Me lo dieron todo? Todo mira yo no sé cómo me dio un patatudo ahí arriba y no sé cómo me salieron las palabras también porque tantos años anhelando eso y que lleguen tantas y tantos y al mismo tiempo para mí fue un golpe muy muy tú sabes que ese discurso qué bueno que lo diste porque este es un país que olvida mucho y por ejemplo yo no había sumado que tú no tenías uno yo me di cuenta yo dije wow ciertamente 23 años este muchacho 23 años de hecho hay artistas que nunca lo habían invitado cuando le dieron el premio a Fernando Echavarría que fue un premio especial él dijo que por primera vez lo habían invitado el hombre que hizo el fusón el hombre que que se adueñó de Colombia entonces sí yo creo que pero errar es de humano y yo sé que la institución ha hecho un esfuerzo cada vez más por ir enmendando esos errores lo que pasa él y yo creo es que somos un pequeño país con mucha música sí con mucho y es difícil mucho talento por eso nunca me presté para hacer nada ningún comentario porque también lo que ganaban eran personas o son personas que tienen demasiado talento o sea mis colegas todos tienen un talento grandioso ¿cuáles son tus favoritos de esos clásicos de aquí? nosotros estamos haciendo la serie de bachateros y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Teodoro a Luis Segura a José Manuel Calderón a los grandes de siempre ¿a ti cómo te llegó por la bachata? tú me dices mi favorito ¿de qué generación? ¿de la primera generación o la segunda? ¿quién te impactó en primer lugar para tú decidirte por la bachata? ah no Raulín Rodríguez yo estoy cantando bachata por Raulín Rodríguez siempre ha sido mi artista lo respeto mucho de hecho ya hicimos una canción no sé si la he escuchado grabamos una canción este año que funcionó bastante yo estoy cantando bachata por Raulín Rodríguez ¿por qué? porque en esos años no había en San Francisco Macorichín cantar esas canciones de Raulín porque Raulín tiene un matiz de voz muy fuerte muy potente y yo era el único que podía cantar esas canciones entonces la agrupación me dio el chance de cantar de hacer corita y luego de cantar porque las canciones de Raulín Rodríguez se pegaban bastante y había que cantarla obligatoriamente entonces digo yo déjame déjame intentar que yo puedo cantarla y me dien el chance de cantar y por eso bien adelante ya yo era el vocalista principal de la agrupación ¿y qué se siente cantar con tu ídolo? o sea eso es un gran regalo cuando hiciste esa canción con él el año pasado ¿cómo fue? emocionante emocionante yo yo llamo y le digo a Romero hermano yo necesito que grabamos una canción con Raulín Rodríguez y ah no déjame hacerte el triguel que Raulín también te admira muchísimo porque él ha visto tu entrevista y sabes que tú eres fanático de su música y hicimos el triguel Raulín inmediatamente escribe la canción y envíame la canción que vamos a grabarla inmediatamente ¿y la escribiste tú? sí yo escribí la canción el trato es de que yo escribiera una canción para mi producción y él va a escribir otra para su producción o sea que tenemos me toca ahora grabar con él la vela que va a ser un exitazo también amén y de los viejos 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 así ¿cuál te gusta? bueno mira yo soy enfermo con Luis Segura con Pañagua me gusta muchísimo también eh Luna de José Manuel Caledón y Juan Bautista ay el que me gusta a mi Rochi mira la primera generación para mi merece mucho respeto para mi todos ellos dicen que fueron muy discriminados Elvia a ti te tocó una bachata chula de bilingulines de Nueva York el muchacho que se pega en Nueva York o sea tú viviste una historia diferente junto con Monchi y Alessandra junto con Aventura con Romeo ¿cuáles han sido los retos para ti de la generación de ustedes con la bachata? yo pasé por ese proceso también yo pasé por ese proceso de de bachatero sí pero es normal es normal cada quien tiene su su amor a la música le guste ¿tú fuiste tú fuiste el primer bachatero que usó esa ropa? porque tú fuiste antes que Aventura sí yo no me gusta elogiarme pero considero yo soy el primer bachatero que hizo bachata urbana tú he escuchado la canción tú sabes bien que sin ti no funcionaré tú sabes cuántos años tiene esa canción de grabada esa canción tiene 22 años que yo la grabé y tú escuchas esa canción y buscas esos colores que están ahí bueno arreglo de Lenis eso es urbano puro entonces me tocó en una época me voy a reservar el nombre de algunos colegas que me decían que lo que yo estaba haciendo no era bachata que yo estaba dibujando la bachata que no podía estar haciendo eso pero yo tengo una visión que me gusta hacer música hoy para el futuro a mí me gusta buscar colores introducir instrumentos que quizás pues no están y es lo que me ha mantenido en el gusto de la gente y la idea de tu look y de tu ropa porque yo te veo y tú me parece un reggaetonero de Puerto Rico o sea tú siempre has tenido un look muy urbano yo creo que y eso sí yo me acuerdo mi tiempo con Harry que lo destacábamos que tu estilo de vestir y eso no era como los bachateros ¿de quién la idea de tu vestuario y tu look? yo mismo yo mismo busco eso sí que duro me duro mis horas tratando de de sentirme bien y eso te lo da Nueva York o sea tú llegar jovencito a Nueva York la moda en Nueva York te impacta no, eso no me lo da Nueva York eso me lo da la clase en público que va a ver a mis actividades porque el artista tiene que estar acorde con con lo que le exige el público en el escenario es que mi público es un público de 20, 18 25 35 el público más a través que yo puedo mirar en mis redes más elevado mío es 45 años entonces a la actividad mía van muchas personas que quieren ver ¿verdad? ese flow como decimos sí, no, eso es todo flow seguro que sí entonces humildemente pero entonces yo trato de que el público se sienta identificado conmigo ¿y del vestuario no te criticaron al principio con los lindines los pantalones rotos? no, que yo era un rockero y tenis ¿qué dio este rockero? este tipo lo que parece un rockero hay que reconocerlo entonces yo cuando cuando tocaba mi guitarra yo no usaba la guitarra aquí arriba yo usaba la guitarra aquí abajo entonces mis pantalones de colores mis cosas mis trenzas y siempre mis adornos y todo eso es verdad que hubo trenza en un tiempo también Franklin Franklin se quilló conmigo en ese tiempo Franklin me dijo oye, oye quítate esa trenza o no seguimos trabajando ¿y te la quitaste? sí, me la quité Pablo, el jefe mira, tienes tus cuatro premios soberanos has tenido reconocimientos internacionales ¿qué más? ¿por qué más? va Elvis Martínez tan joven todavía gracias a Dios saludable me veo joven sí, tú y yo mi amor podemos salir por ahí con estos muchachos de 20 que están aquí y nadie sabe ay, ay, ay gracias ¿qué más quieres? estoy de corazón lo que te voy a decir estoy en en pleno momento de seguir trabajando como si fuese el primer día para mí ahora es que estoy empezando mi carrera ahora es que me faltan cosas grandes por hacer y con el apoyo de ustedes los medios del público y mi equipo sé que voy a lograr muchísimas cosas que tengo en mente pero eso es pura pasión porque tú nunca has botado tu dinero hay un problema de eso eso está todo bien no, no, no tú vas a trabajar por placer porque te gusta no hay que que no no, que tengo que trabajar ¿cuántos hijos tú tienes? cinco ah no, sí tiene que trabajar son cinco hermosos sí, los cuartos se gastan fájate a trabajar ¿cinco? sí ¿cuántos años tienen? la más grandecita tiene 16 Ashley ay sí, sí fájate está estudiando ya va a ser doctora que le encanta y el otro más grandecito tiene 14 para 15 y ya me dice que se va para Miami a internarse en una escuela para jugar béisbol y esas cosas tú sabes y bueno los otros también chiquitos todavía pero ¿qué te digo? hay que trabajar porque cinco muchachos son una paja de coco sí, hay que trabajar bueno, lo que pasa es que yo también he sido una persona muy organizada yo yo disfruto la vida pero yo sé disfrutar la vida yo no gasto mi sacrificio ni ni el provenir de mis hijos ahora sí lo que me gusta lo que yo entiendo que me gusta yo lo compro me complazco ¿cuál es el lujo más así que tú digas sí, pero me lo merezco que después tuviste una culpita no, no yo pienso muy bien en lo que hago yo pienso muy bien yo me gusta me gusta pues sentirme bien comprar ¿verdad? lo que me llena y a mí nunca realmente me ha gustado hablar de este tipo de cosas porque cuando tú hablas de material de cosas además lo que está en la vida no necesitas pejuelos bueno ¿verdad? pero sí yo respeto mucho el público con esas cosas ¿cuál es el secreto de una carrera de más de 20 años sin escándalos tan joven porque cuando le llega todo a la mano sin drogas mujeres he contado historias aquí de películas de gente deportista de élite con millones de dólares en contrato y luego no tienen nada porque la juventud tiene esos retos ¿cuál ha sido como esa esa ancla que te ha mantenido a ti con los pies en la tierra? tengo dos frases primero estar en paz con Dios y con los mortales luego estar sobre la nube pero con los pies en la tierra que es muy importante y siempre entender que tú eres un ser humano igual que cualquier otra persona yo considero que del lugar donde yo vengo y donde estoy no es para engrandecerme ni ser diferente ni sentirme más que ningún otro ser humano en la tierra porque quien soy hoy en día pues Dios me ha dado la oportunidad y después Dios la gente y respetar respetar sobre toda la cosa creo que es una clave muy importante para ganarte el respeto de la gente y sentirte tú bien también como persona me gustaría finalmente siendo un muchacho de San Francisco que se va como ruidero a Nueva York a propósito que estos días vimos cinco jóvenes valiosos que perdieron la vida tratando de cruzar Estados Unidos en un furgón de gente que pierde la vida en una yola que se quiere ir de jóvenes que no encuentran que hacer aquí que tú le digas un consejo un mensaje que pelaste plátano que lavaste plato que limpiaste zapatos aquí que hiciste panes y que hoy estás contando una historia con menos de 40 años exitoso con tu familia con una carrera sostenida de trabajo que le pueda dar un aliento de alguien que tiene el fruto de que sí se puede sí por supuesto yo he visto muchos muchos abogados muchos doctores que me dicen wow mira me hice profesional en mi país y tuve que porque después de tantos años de estudio tuve que tomar otra decisión y a mí me apena mucho eso yo pienso que nuestras autoridades tienen que velar por esa situación porque las personas que hacen tantos sacrificios para hacerse profesional para hacer una carrera y que luego no tenga la facilidad de sustentar verdad sus gastos su vida de tener una vida cómoda porque para eso trabajaron pero más bien debo decirte que es la tenacidad que hace todo eso la tenacidad y confiar en ti y saber de que tú puedes lograr todas esas cosas de que de que lo que está en tu mente por por difícil que sea la montaña de escalar tiene que tratar de seguir escalando y escalando porque llega el día que va a llegar a lo que te propusiste yo lo hice yo nunca desmayé nunca dije no que voy a dejar la música mira como estoy pelando plátano mira como hay hay 200 platos que tengo que lavar 200 bueno un decir eran menos pero un decir pero te quiero decir que siempre estuve aquí y digo yo tengo que llegar tengo que lograr mi objetivo y es que está el éxito de cualquier ser humano nadie a nadie le llega el éxito a tu casa a la casa tú tienes que salir a buscarlo bueno y no podemos despedir la entrevista sin hablar de tus colaboraciones te ganaste premios y reconocimientos con la colaboración con Romeo pero también una colaboración con Prince Royce que es otro de los que ha seguido tus pasos de la bachata de Nueva York así es así es fíjate la experiencia que viví con mi amigo Prince Royce se va a quedar plasmada en mi para toda la vida primero yo ando detrás de Prince Royce hace aproximadamente dos años le estaba escribiendo por The End se me complicó por ahí porque Prince tiene bastante millones de seguidores ahí en las redes y contacté a Hochi y digo Hochi oye ando detrás de Prince Royce porque necesito hacer una colaboración una bachata con él y me dice Hochi ah está bien déjame ver lo que hago vamos a darle seguimiento recuerdo como ahora una noche eran como las 11 casi 12 de la noche y me están llamando por fiesta wow esta llamada esta hora quieren verme y de repente cojo la llamada veo que dice Hochi la cojo y de repente sale hey yo what's up man pero sin conocer o sea sin tener un contacto ya como persona personal ya tengo la canción que vamos a hacer contigo y digo como no hemos hablado y ya el hombre tiene la canción parece que Hochi se estaba cocinando eso yo quiero conocer a Hochi porque ese hombre lo resuelve todo si y que te digo sabemos no es un secreto Prince Roy es un artista global un joven que ha llevado nuestra bachata al sitial cimero entonces cuando voy a Miami que grabamos dice me dice Prince hoy aquí se va a hacer lo que tú lo que tú digas con este tema si tú quieres cámbialo aquí ponle aquí ponle aquí digo Prince tú crees que con los éxitos que tú has tenido yo tengo que cambiar algo aquí no esa bachata está excelente y sobre todo es una continuidad de maestra porque la canción lleva por nombre veterana se trata de una mujer que tiene todo el mundo aquí en esa área y grabamos la canción excelente hicimos una química el equipo de trabajo extraordinario y ya cuando nos toca grabar el video que filmó Miami es una anécdota que te voy a contar de tan grandioso muchacho que es Prince Roy digo muchacho porque es muy joven yo llevo una gafa que no está alta para mi rostro un poquito más ancha me dice yo esa gafa no te deja lucir bien no te deja lucir bien busca la gafa de la mía la jovencita y ponle la gafa y justo tenías la razón la gafa que sale en el video es propia de Prince Roy que el muchacho te quiero decir con esto que es tan tan amable tan caballero tan sencillo y dice yo vamos vamos a trabajar vamos haz lo que tú sabes hacer siéntete a confianza que es importante cuando un artista de esa magnitud pues te dice a ti a tu trabajo siéntete en confianza entonces obviamente uno como artista también se siente bien y te suelta déjame soltarme vamos a trabajar así como es y fíjate no te canso fue tan bonito el trabajo y con tanta fe que se ha hecho esta canción que ya estamos número uno en el monitor latino y la bachata es un éxito porque la gente me lo ha demostrado así en las redes sociales entonces veterana junto a Prince Royce ha sido aceptada por el público entonces tiene colaboraciones con Romeo con tu artista favorito Raulín que también es una canción prácticamente relativamente nueva y una colaboración con Prince Royce hay algo así como que tú dijeras este es el artista con el que yo no me quiero morir sin hacer una colaboración con tal artista hay así como alguien así que tú acaricias quizá un artista internacional bueno yo te digo a mí me encantan muchísimo las canciones de Alejandro Fernández me encantaría grabar una bachata con Alejandro Fernández eso sería un pago sí porque no sé las canciones de él me dan muy fuerte y es uno de los artistas principales al igual que Ricardo Montaner que ciertamente mi sueño siempre ha sido grabar con Ricardo bueno él está aquí en Samaná uno de una vez saliendo de aquí pero veterana veterana ha sido una experiencia para mí inolvidable grabar con Prince Royce ha sido mágico porque como artista como ser humano es un tipo inigualable muy dichoso tú muy has tenido la oportunidad bueno a nivel internacional con los mejores y siguiendo tus pasos Elvis quiero agradecerte gracias por contar tu historia por completar también tu parte en esta serie de bachateros la segunda bandera musical de la República Dominicana reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad made in the Dominican Republic la bachata así es contentísimo Colombia gracias por esta oportunidad sabes que te tengo un gran respeto y también debo agradecer a mi equipo de trabajo que está trabajando mucho Wellington Hochi y el equipo en general que han hecho posible esta colaboración junto a Prince Royce veterana sigan en YouTube dándole que está sabroso gracias Elvis ya ustedes saben Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina